Música Grupo Metrópoli, informa Claro, bueno, el día de hoy se está formalizando por parte del municipio de Guadalupe la contratación de energía renovable y de energía limpia, que es todavía un factor más importante para poder no únicamente tener ahorros importantes de más del 15% del consumo, del costo, del consumo de la energía eléctrica que hoy en día tiene el municipio de Guadalupe sino que aparte la energía que se está contratando es energía que proviene de la generación inteligente que hace CFE calificados para renovar que sea energía limpia, quiere decir que es energía solar, que es energía eólica, que es energía que tiene producto de la generación de residuos tóxicos o de contaminantes que se generan en el país, se transforma en energía limpia y el municipio de Guadalupe está formalizando esta contratación con la empresa CFE calificados. ¿A qué se aplicaría esto a Semáforos, plazos públicos? Principalmente es alumbrado público del municipio, es un porcentaje, no es toda la energía que el municipio consume, el municipio también tiene que ser una entidad calificada para poder contratar este tipo de energía y es un proceso que todas las diferentes dependencias, municipios y empresas tenemos que ir emigrando conforme a la nueva reforma energética. Nosotros vamos a ir suministrando o calificando de mejor manera la energía del municipio para poder ir contratando cada vez más. ¿Cuántos kilowatts son más o menos tapos de energía en un promedio? ¿Y qué tanto? ¿Pero cuántos kilowatts? 19 millones de kilowatts. ¿Y cuántos ahorrarían en un recurso? En un primer término, alrededor de unos 5 o 6 millones anuales, puesto que es una parte únicamente del contrato. Esto quiere decir que de los 12 meses, casi nos estamos ahorrando un mes de energía eléctrica con esta contratación. Sin embargo, durante los primeros 6 meses del otro año, el municipio continuará haciendo esfuerzos para emigrar a contratar cada vez más parte de esta energía eléctrica a energía limpia. ¿La infraestructura, decías ahorita, más o menos dais la mitad? ¿Cuánto es el 40%? El 44.8%, el 45% de la energía del municipio es la que se está haciendo energía limpia. ¿Y si sigue con ese patrón en cuántos años más se puede venir? Esperemos cumplir en el 2017, cumplir con el 100%. Siempre hay que fijarnos metas que sean comprometedoras para el municipio. El compromiso es que para el 2018 el 100% debe de estar. Esperemos nosotros cumplir durante el año 2017. ¿Cuál es el universo del sistema de transporte local? ¿Cuánto es la práctica? Tenemos un poco más de 50.000 lámparas dentro del sistema de transporte público del municipio. ¿Y el tema de mí es que esto sigue el contrato que tenemos con Meldez, a ver si no estaba vencido o algo así, no se vea algo así. ¿Les ofreció mejor a su condición? No sé, les ofreció el descuento, pero ¿esto es mayor? Este es un descuento mayor conforme nosotros solicitamos el concurso al que se invitaron a diferentes empresas. Pusimos todavía la expectativa de tener más ahorros a los que ya teníamos, logrando obtener por parte de CFE calificados este mayor descuento para tener un mejor precio y más competitivo en el mercado para el sistema de valor. ¿Cuál es el proceso de invitación de este mercado actualmente? Puesto que la ley que rige es derivada de una reforma energética, tienes que invitar a aquellas empresas, el proceso es de invitación a aquellas empresas que cumplen con los aspectos de energía renovable y energía limpia. Quien lo esté ofertando son las empresas que pueden participar en este tipo de concursos. Nosotros hicimos todo en cuanto a esta norma medida para poder salir al mercado y que las empresas nos ofertaran estos servicios y derivado de eso se contrató a la empresa que cumplió todas las expectativas y que ofreció un mejor precio para beneficio del municipio de Guadalupe. En términos generales, ¿cuál es el beneficio para la población? Que la energía que está consumiendo el municipio de Guadalupe es energía limpia, que es energía renovable y que es un menor costo que el costo que venía pagando el municipio.